Hola chicos y chicas, bienvenidos a la sección de invitados, donde diferentes especialistas nos compartirán sus conocimientos. Espero que les guste. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lilio y estoy súper contenta de traerles este videíto y en especial estoy súper agradecida con Iris por permitirme recrear uno de sus diseños. Ella tiene diseños muy padres y muy originales aquí en su canal como también en su página oficial de Facebook. Elegí uno de sus diseños con unos tonos doraditos, nude y blancos y pues este fue el resultado. A mí en lo especial me encantó y sobre todo se me hizo muy padres para este primavera-verano. Te voy a estar compartiendo también por aquí mi canal, por si tú no me conoces y no me visitas, para que vengas y me visites un ratito. Yo hago maquillajes, también hago recetas, hago un poquito de house, un poquito de todo. Entonces por si estás interesado te invito de tu corazón a que vayas y me visites. De igual forma si te gusta este video no te olvides de regalarme un like y también no olviden suscribirse a este su canal de Iris como también a mi canal. Así es que si quieres saber cómo quedó este maquillaje, acompáñame a ver este video. Hola, ¿qué tal? Pues lo que vamos a hacer es imitar estas uñas pero en maquillaje. Entonces ya tengo todo listo aquí preparado, así es que vamos a comenzar. Y lo primero que voy a hacer es aplicar una crema hidratante y para eso estoy utilizando una de Too Faced que es la Hangover. Y me encanta, tiene un aroma delicioso a coco pero aparte de eso ayuda a hidratar tu piel. Aparte de esta crema que estoy aplicando ahorita, yo ya traigo una a mi base hidratante y esta tiene un factor de protección solar. Así es que no se olviden ahorita para el calor, siempre usar un protector solar en su cutis para no dañarlo y no hacer más manchitas en nuestro rostro. Entonces vamos a comenzar primero aplicando esta. El siguiente paso es aplicar una cremita que va a ayudar a minimizar los poros abiertos. Yo padezco mucho de poros abiertos en esta área como de las mejillas y un poquito en la nariz. Entonces voy a aplicar esta de Benefit que ayuda a minimizar. Es como una cremita piel, así como el color claro que ayuda a como a deslizar la piel y hace que se vean menos los poros abiertos. Entonces con mi dedo solamente voy a colocar unos puntitos de esta sobre esta área. Si tú no cuentas con esta cremita pero tienes los poros muy abiertos, también lo que puedes hacer es aplicar hielo en esas áreas o si tú te metes a bañar al finalizarlo, aplicar agua fría para que cerremos nuestros poros y no estén abiertos con el agua caliente. Entonces mi siguiente paso es colocar un corrector verde para ayudar a minimizar las zonas rojas. En mi caso tengo zonas rojas sobre la nariz y voy a colocar un poquito con este lápiz. Es un corrector bastante económico. Esto lo encontré en México y entonces lo voy a hacer aquí. También en mis áreas de donde tengo acné, por aquí. Voy a echar esta brochita peludita. También lo puedes hacer con los dedos, es bastante fácil. Pero en este caso quiero difuminarla con la brochita. Entonces voy a comenzar. Ya que difuminé el corrector verde lo que va a pasar es aplicar mi base. Y para eso estoy utilizando esta etar. Y me ha gustado esta base. Aparte tiene un factor de protección solar. Es muy mínimo pero pues algo es algo. Entonces me encanta usarla por el día porque en la noche pues este tipo de base siento que se vería el efecto fantasmita. Pero bueno, esta base es la que yo me encanta usar. Es de cobertura completa. Entonces vamos a comenzar. Y lo que voy a hacer es, voy a tomar un poquito de esta base y voy a colocar en diferentes zonas de mi cara. También voy a aparcar un poco del producto sobre mis párpados. Y ahora el siguiente paso es aplicar un corrector sobre el área de las ojeras también, así sobre la nariz. Y sobre la nariz es para perfilar la nariz, para que se vea como más delgadita. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un poquito de este que es de Maybelline. Para los contornos voy a aplicar este en crema de Maybelline y lo voy a aplicar sobre aquí y un poquito sobre acá. También en la nariz. Algo así. Ya que terminamos este paso, lo que vamos a aplicar es fijar nuestro maquillaje. Para eso voy a utilizar un polvo traslúcido. Cualquiera que tengas ahí a la mano va a estar bien. Yo utilicé este que es de New York Color. Es bastante económico. Entonces voy a aplicar sobre el área de mis ojeras. Ya que fijamos nuestro maquillaje lo que voy a hacer es aplicar mis contornos en polvo y para eso voy a utilizar este bronceador de la marca de Benefit que es uno de mis favoritos y siempre es el que ocupo. Ya he ocupado otros anteriormente pero este es en especial el que me encanta. Entonces simplemente con una brochita así como de este aspecto como larguita. Vamos a utilizar esa brocha y la vamos a comenzar desde nuestro comienzo de nuestras orejas como a la mitad. Vamos a hacer una como pequeña rayita donde ya teníamos, donde aplicamos nuestro corrector en crema. Entonces va a ser algo así. Al igual por el otro lado. Esto va a ayudar a que se vea nuestra cara como más delgada. Se vea como algo como así. Entonces este contorno nos va a ayudar a eso. A ayudar a afilar nuestro rostro. Entonces voy a difuminarlo. Mi siguiente paso es el área de los ojos. Y para eso voy a comenzar con mis cejas. En este caso lo puedes hacer con lápiz, en crema o con sombra. Y para esta ocasión yo voy a estar utilizando una crema que es de Milani y es bastante económica. Entonces lo primero que voy a hacer es tomar una brochita. Entonces lo que voy a hacer es marcar como una línea. Ya tengo terminadas mis cejas. Mi siguiente paso es aplicar un primer en los párpados para que el color quede más chulo. Así es que ese es nuestro siguiente paso. Y para eso voy a utilizar uno de E.L.F. Entonces voy a colocar sobre todo mi ojito. Voy a comenzar con esta sombra. Y voy a comenzar sobre el final de mi ojo. Voy a comenzar a difuminar. Y lo voy a comenzar a aplicar como a toquecitos. Y voy a utilizar esta sombra de Colourpop que es en un tono dorado. Aplicando en la mitad. Casi no se nota este tono dorado. Entonces lo que voy a aplicar es estos pigmentos. De pura casualidad tengo unos pigmentos de NYX Cosmetics. Entonces apenas quedan son bastante doraditos. Entonces lo que voy a aplicar es en medio de mi ojito. Voy a colocar estos pigmentos para darle más color. Y pues ahora sí podamos aparentar el color de estas uñas. Porque lo que estamos tratando de hacer es imitar. El siguiente tono era aplicar un tono como nude. Pero con mi tipo de piel yo siento que lo consume muy rápido. Y no sería tan notorio. Entonces voy a cambiarlo por un poquito más encendido. Más colorido el nude que encontré. Así es que ese es el siguiente paso que voy a hacer. Y lo voy a colocar en la parte inferior. Para ver más encendido el dorado. Voy a aplicar unos glitters. Porque siento que con estos pigmentos en dorados. Se está como disminuyendo el color. Entonces quiero que se vea más encendido. Y para eso voy a aplicar unos glitters. Entonces lo que voy a hacer es aplicar un pegamento. Y como a toquecitos voy a ir aplicando los pigmentos. Y así es como quedan mis sombras. La verdad me gustó mucho ese efecto que le apliqué al final unos glitters. Porque siento que con los pigmentos no se veía muy bonito. Y necesitaba como encender más. Entonces ahora lo que voy a aplicar es colocar mi blush sobre esta área. Y me encanta este de Milani. Es uno de mis favoritos. Tiene como parte que simplemente es como un tipo bronceador e iluminador. Tiene brillitos. Que le da un efecto más bonito. Entonces simplemente voy a aplicar un poquito aquí. Y otro poquito por el otro. También voy a aplicar este iluminador de la marca Tarte. Y lo voy a colocar abajo del ojo. Y en esta área de la ceja. Como en esta C. Entonces voy a hacer aquí un poquito. Ya por último para terminar. Lo único que vamos a aplicar es nuestro labial. Y para eso voy a utilizar un labial de Mariale. Que es el tono Taco. Y también otro que es como un tipo blush. Un poquito como cafecito. Me gusta combinar estos dos. Porque deja un efecto muy muy padre. Entonces esa es la siguiente. Y listo. Así es el resultado. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me encantó. Me gustó mucho agregarle esos glitters. Para poder tener otro efecto más bonito. Y que realmente se aparentaran el efecto de las uñas. Te dejemos saber ustedes en los comentarios. ¿Qué les parece? Y ya saben que con mucho gusto y con mucho amor. Los espero por allá por mi canal. Si es de su agrado. Tengo estos y más tutoriales. Ya sabes que si te gusta. No te olvides de regalarme un like. Y te quiero mucho. Nos vemos hasta la próxima. No sin antes desearte mucha buena vibra. Y mandarte un abrazo súper apapachador. Hasta donde quiera que estés. Bye. Muchas gracias por su atención. Les mando un beso a todos. Chao.